Estamos muy contentos, el grupo, realmente el elenco está contento por esta premiación. Recibimos este premio en un festival que se presentó, se presentaron tres propuestas de la cual se salió seleccionada uno de los cuentos del ciclo, cuentos desde acá, identidades y voces locales. El cuento es Historia de Cosita, la autor es Bach y Salas. Y bueno, salimos premiados en este tercer premio de teatro universitario en pandemia. Entonces el objetivo era en realidad de qué manera los distintos grupos, las distintas agrupaciones o elencos de teatro de las distintas universidades se habían amoldado, se habían reinventado con esto de actuar en pandemia. ¿Qué puertas les abre este tipo de premiación al elenco? ¿Cómo lo ven a futuro? ¿Qué nuevos desafíos les presenta en esta instancia? Y bueno, la verdad que es un incentivo para los chicos, para la gente del grupo. Y es como que bueno, ponerse más las pilas, seguir trabajando, porque la verdad que seguimos, viene un grupo que está trabajando a full ya hace varios años, desde las propuestas que se hacen, desde la parte de actuación o de las puestas, hasta en la organización del encuentro de teatro. Así que es como una píldora de energía para seguir trabajando y apostando realmente a esto que les gusta y que nos gusta. Así que bueno, y la posibilidad de compartir, ahora también vamos a participar en otro festival en Chile, ver la posibilidad de participar en otro festival en Perú. Así que bueno, estamos con mucha energía.